La aplicación de los estándares esenciales de la calidad en los servicios de cuidado y desarrollo infantil se aplicará este año en los ECUDIS, por ejemplo, de todo el país, incluyendo los de la región Brunca. Como parte del proceso, a inicios del 2019 se realizaron reuniones con representantes de alternativas de cuidado infantil, en las que se presentaron de previo la propuesta del instrumento para su validación. Posteriormente se realizó durante los meses de noviembre y diciembre una entrega técnica de los estándares a todas las alternativas involucradas, con la finalidad de que tuvieran conocimiento del instrumento que se aplicaría a partir de febrero de este 2020 y que pudieran contar con tiempo para realizar ajustes a sus establecimientos. La entrega técnica se llevó a cabo en todo el país mediante 12 convocatorias, incluyendo a los representantes de la zona del PANI y los seis Sinais de todo el país.